Música Lo siento como un ser vivo nuestro porque lo vivo en la parte de la planta cuando crece todo Una vez estábamos con un amigo en una mesa y le digo ¿Qué te sirvo? Tinto, blanco, en ese orden y mucho me dice De los vinos argentinos, el gran vino es el Malbec Es la variedad argentina por excelencia Argentina es un país muy grande Cada región tiene sus particularidades, su cultura Su forma de hablar, su música, su influencia inmigratoria Los orígenes fueron allá en aquella época inmigrantes españoles, italianos y franceses A mí me enseñó a poder mi abuelo y él era italiano Mi padre nos involucró de chico en la empresa Tengo un guarno de segundo grado donde te preguntan ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y yo quiero tener una bodega y una finca con mi papá y hacer vino Uno lo lleva adentro, digamos Es muy fuerte, ¿no es cierto? Ser productor y querer lo que se hace La plantación, la tierra Mucha dedicación, mucha inversión, mucho sol, mucha tierra, mucha nivelación, muchas maderas ¿Por qué trabajo el barro? Porque el barro para mí es algo tan natural Tan querido porque el barro es nuestro Es de la tierra, de la Pachamama Esto es la santa tierra que nos da a nosotros este material Para poder usarlo, para poder trabajarlo Este tema se llama La casita de mis viejos Mi papá me lo enseñó hace muchos años El tango es todo Es todo Nos conocen en el mundo por el tango Así que bendito sea el tango Y cuando estoy bailando siento una conexión muy especial con la gente Es la única variedad autóctona de la Argentina No la hemos visto, no la encontramos en otra parte del mundo Lo que nosotros notamos al tomar un torrontés Es que está con toda la fuerza, con toda la energía Y es un cepaje que junto con el Malbecsi nos está representando Pero es de esas gratas sorpresas que también ha ayudado a todo esto nuevo que está pasando con el vino Formar la familia, llevar todo adelante Y haber crecido, ser muy pequeño a llegar a tener una producción mayor con el esfuerzo Y hoy el mayor placer es saber que los vinos de esta región están en el mundo entero Hoy tenemos todas las condiciones dadas para poder ser exitosos En casi todos los mercados más importantes del mundo El futuro de esta zona, con las características de nuestros vinos, lo veo como muy promisorio Yo creo que hay una predeterminación, es el paisaje Y la gente es la que te define el vino La gente es la que te define el vino